¡Hola! Soy José Luis Ágreda y soy ilustrador y dibujante de cómics. Como ilustrador he estado en todos los campos posibles, desde prensa a publicidad, aunque también he trabajado para libros de texto e incluso he diseñado personajes para series de animación. Hay un punto de encuentro en todas mis ilustraciones. Siempre estudio mucho la composición, trato de sorprender con el color y algunas veces utilizo el humor. A veces nuestro trabajo es simplemente decorativo en la prensa o en los libros, pero a mí como ilustrador me gusta encontrar soluciones narrativas y conceptuales. Cuando recibo un encargo lo primero que pienso es qué información tengo que transmitir y qué emoción le quiero transmitir yo. En este curso os voy a enseñar mi proceso de trabajo, qué herramientas he ido desarrollando para encontrar soluciones narrativas y conceptuales a los problemas que me planteaban los editores. Voy a pedir que ilustréis un relato. Yo para hacer mi proyecto voy a utilizar La caída de la casa user de Edgar Allan Poe. Puedes utilizar otro texto que te guste o algo como la letra de una canción. Vamos a buscar qué cosas son ilustrables en el relato y cuáles no. Voy a enseñaros las herramientas y métodos de trabajo que he ido desarrollando a lo largo de mi carrera como ilustrador. Para mí es esencial la composición de la ilustración, cómo darle significado a través de los elementos que la componen. Analizaremos distintos tipos de composición y veremos cuál es el más apropiado para el mensaje que queremos transmitir. En mi trabajo el color es fundamental para la transición de las ideas. Os voy a dar unas pautas y recetas sencillas para perderle el miedo al color, lo que yo llamo teoría del color para vagos. Después de todo esto pasaremos a la parte práctica del curso. Yo en mi trabajo utilizo el manga estudio. Haremos una breve introducción de las principales características del programa. Dentro de la parte práctica me podréis seguir durante todo el proceso de trabajo, desde el brainstorming, encontrando las ideas necesarias para la ilustración, siguiendo por el boceto, el arte final y un pequeño test que haremos para ver si nuestra ilustración cumple todos los requisitos que nos habíamos puesto. Aunque su papel no es fundamental, Jenny nos acompañará en todo el curso. Este curso va dirigido a cualquier persona que le guste la ilustración y que quiera conocer mi método de trabajo. Vas a necesitar ideas y que te guste dibujar. No te preocupes si piensas que no dibujas bien. Aquí lo importante es cómo vamos a desarrollar las ideas y plasmarlas en una imagen. En el curso me verás trabajando con una Cintiq y el programa Manga Studio. No te preocupes, no es importante ninguna de estas dos cosas. Puedes incluso dibujarlo a mano utilizando tu proceso de ilustración.